¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die, Warthard. Eh, eh, eh. Crackaboo. Me voy a meter. Me voy a meter a Crackaboo, no lo voy a marcar. Este es de los tochos, este tiene un montón de libros, pero claro, también tiene un cabronazo de zombies. Yo me voy a hacer balas, balas, picos. De tier 6. Vale, es, es, a ver, no es mala idea lo del minero, eh. Pero claro, necesito poder ser muy bueno el sigilo para, porque a fuerza bruta no vamos a ganar nunca. Entonces yo creo que voy a darle caña al sigilo, sobre todo. Y luego ya iremos a por las cosas de minero y tal, que es verdad que me van a venir muy bien. Pero en un orden concreto. A ver, es verdad que es matar y luego ya lutear. Pero bueno. Estos zombies están más para allá, están en la zona del medio. Menos algunos. Que ya se encuentran por aquí en el pasillito. Tío, solo, solo folios, eh. Vaya mierda. Estoy mal acostumbrado del Darnex y esto es una mierda. Eh, qué susto me has dado. Vaya, eh, pues posible que no haya ni una sola receta de absolutamente nada. Aquí hay zombies ya, eh. Vamos a sacar el arco. Mira, ahí hay uno, hay un Papá Noel. Por fuera hay otro. Tiene que haber más que el tío ese, eh. Lo que no sé es dónde me da la bicha porque ahora no sé dónde están. Y cuando piso unos libros, no sé si estos están haciendo el mismo efecto. Eh, me la van a liar. Ha sonado, eh. No, aquí no hay nadie. Joder. Le disparo al Papá Noel y todos estos me matan. Seguro, eh. Vale, David. Pues entonces miraremos a las estanterías. Eh. ¿Cómo no te he visto? Ah, porque no he mirado ahí. ¡Ah! Shit. ¿Y esta tía? No, esta no estaba. Ha pasado por debajo, ¿no? Esa tía no estaba ahí. Hemos pasado caminando y no había un zombi ahí. Ni de coño había un zombi. Si hubiera habido un zombi nos habría despertado. Lo hubiéramos despertado caminando por encima. Hemos inventado el prefab ahora mismo. Es muy raro lo que acaba de pasar. Eh, no, no tengo esta mina. Es que si disparo se va a enterar todo el barrio. Venga, intentaremos aguantar con el bate un poco en lo que echáis a correr. Ya se ha enterado uno para ahí. Dos. No te mueras. No es necesario. Vale. A ver si sube la stamina un poco. No se muere. Vamos, dale. Dale, loco, dale. Coño. Cuando tarden cambia las armas, tío, es súper desesperante. A traerte un regalo, sí. En forma de... De golpe fuerte. A ver. Bueno. Tenemos otro crackabook. Hostia. Estaba más cerca de lo que pensaba. Vale, tenemos dos crackabooks juntos. Eh, pero tío. Haz la puta animación antes de golpearme, cabrón. Tío, buen criticazo, eh. Hemos reventado toda la cara. Vale, eso va a poste, tío. Sí, sí. Son duros. Tan fuerte. Y... Y también golpe... Hostia. ¿Y esta mierda? Zombie whoopee. Biomecánica. Guay, ¿cómo? Zombie biomecánico. Lo estás diciendo. Ah, pero son bien blanditos. Como me da una torta, me va a pegar. Las siete enfermedades del Nilo, chaval. Me va a poner... Vale. No explotas ni nada al morirte. Eso está bien. Eso siempre es bueno. Bueno, antes de entrar, vamos a marcar esto como crackabooks. Eh... ¿Cómo lo hago? Con esto, quizá, ¿no? Crackabooks. ¿Evolución del muñón? Ese puede ser. Ese ha salido del coche. Uno ha salido del coche, pero la que estaba por aquí... Esa no ha salido del coche. La que ha salido de aquí... Bueno, a lo mejor ha salido por abajo. Es que no lo sé. Vale. Papel. Papel. Oye, es posible. La super buena suerte. Claro, a ver. Yo también es que estoy medio acostumbrado al Darnes Falls. De... Siempre hay una receta. ¡Oh! ¡Vámonos! Bueno, pero estos son de los... Da igual. Son de... De sangrado, pero bueno. Son. No dan vida. Con lo cual es un poco mierder. Pero bueno. Sí, esto sí recuerda al 7-10 base. ¡Hombre! 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 Puedes hacer gorras y chaquetas de béisbol. Recibir un 5% menos de daño al usarlas. A ver. Tanto como hombre, hombre... No. Pero... A ver. Tiene que ver con un bate de béisbol que lo utilizo bastante. Y eso cuenta para el perk final. O sea, para que... Tenga los 7 o los 9. No recuerdo cuántos serán. Pero por lo menos ahí los tengo. Bueno, pues ni una receta decente. Algunos también dan muy mala sensación. Sí, hay algunas skins de zombie que es verdad que... Están muy bien hechos. Bueno, bien hechos. Es que dan el mal rollo ese que se necesita de un zombie. Y eso está guay. A mí me mola. Eh, bueno, bueno, bueno. Cuidado, eh. A ver. Piti y pistolas. El sicario del magnum. Municiones perforadoras de armadura. La escra de criminal. Ahora puedes crear munición AP. Libre 44. Seguramente lo que me vaya a faltar es la mesa. Pero bueno. Tenemos ahí... Una nueva resetilla. Que también nos viene muy bien. Hombre, para la magnum el mejor hubiera sido hasta las alturas lo de vender. Eso ahora es cuando lo necesitamos. Ahora y después, ¿no? Pero cuanto antes mejor. También necesito la magnum. Claro está. A ver. Mira, 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 mira. Flechas incendiarias. Crea flechas incendiarias y saetas de ballesta. Saetas de ballesta incendiarias o normales. Eh, a ver. Saetas. Caja de saetas. No, pero yo lo quiero... Saeta a lo mejor, normal. Saeta de ballesta de piedra. Saeta de hierro. Y las incendiarias que necesito la mesa. ¿Cuál? I don't know. Una de crafteo normal, seguramente. Aquí estamos ya entrando en zona peligrosa, eh. O sea, si nos acercamos un poquito más hacia adentro. Lo que sería la zona del mostrador. Aquí ya peligramos bastante. Porque los zombies van a caerse de arriba. No la van a leer gordísima. Que puede ser un momento perfecto para pensar en volver. O en dejar de lootear e ir a por ellos. También puede ser un buen sistema. Aquí nunca hay nadie, ¿no? En principio, en esta zona. Yo siempre pienso que va a salir un perro, pero luego nunca... Nunca hay. Eh, hijo de puta, tío. Con todo el sigilo del mundo que ha venido el cerdo a reventarme. Pero qué mala gente. Cómo me he pirado, eh. Cómo me he pirado instantáneamente. Pero lo veis, eh. Sí, sí, sigilo for the win. Pero qué cabrón, eh. Bueno, está claro que aquí no vamos a despertar a los zombies corriendo. Porque por lo que hemos hecho, evidentemente no va a salir ninguno. Al menos no debería. Vale, vale, vale. No, dale a la caja, anda. Ahí estás, eh. Centuza. Hombre, ¿una protección? Podría ser. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Te vamos a meter con el bate. Quieto. Emociones. Abajo otra vez. Abajo. Ahí está, gente. Perfecto. ¿Y esto que me ha tocado qué es? Índice de blindaje más tres. Está muy bien, eh. Está muy, muy bien. Pero esto es para armadura. Modificar. Nivel cuatro. Colocar. Mover. Perfecto. Yen ya habrá cerrado, ¿no? Porque eran las... Ah, no, son las siete. Pues podríamos ir ayer antes de volver a casa para venderle lo que nos ha tocado. Vale, era ese libro el que había que abrir, ¿no? Para que salierais todos. Menajo de aquí corriendo. Y que os den por culo. ¿Dónde está el perro? ¿Qué es eso lo que ha sonado? ¡Dame! ¡Hostia! Hola. ¿Estás movida, chaval? Ponte un... Ponte una mierda esta, me morí. Imposible. Te parece a mí viniendo de fiesta. Ese de Cerberus. Hostia, me ha dejado súper jodida la serpiente con esa movida que me ha pillado, ¿no? Me ha como paralizado completamente. Y no... Y no me podía mover prácticamente. La serpiente asesina. Es raro. Porque la otra que ya nos atacó... Recuerdo que... No recuerdo que nos haya hecho eso de... Lanzarnos el veneno que nos paraliza. Pero está bien, eso mola. La verdad es que está guay. Ahora por aquí las serpientes siempre están... No sé cuánto le puedo hacer de daño con esto, la verdad. Coño, la disong. Aquí está. Me parece que es un buen prefab. Fue el 5. Bien tocho. Yo no la veo, ¿eh? Seguro que a mí sí, pero yo a ella no. Nada, solo viene una vez para matarme y salgo. Ahí está. Let's go. Let's go. A la vendedora que me da tiempo a llegar en principio. No es problema. Y vendemos lo que nos sobra de la recetilla, gente. Hay muchas que no vamos a utilizar nunca. Porque ya la hemos usado. Así que mejor. ¿Cuánto vale una receta, por cierto? 168. Uy, rentan. Al menos de momento rentan. Luego cuando tengamos piezas ya que valgan sus 300, 500 pavos ya ni de coña. Pero bueno. Qué gusto sentirse seguro, ¿eh? Qué gusto, chaval. Venga, voy a venderte esto. Vamos a venderte también esto. No sé si viene alguna más. Creo que no. Esto no sé cuánto vale. Útil para algo. Lo vendo. Que me viene bien para algo, probablemente. Pero no lo sé. 148. Tengo curiosidad por saber cuánto me va a dar. 229. O sea, 219. Supone que son 600 de hierro. Eso, más o menos. 130. Vale. O 660. Entonces son 660. No, pues 660. A ver cuánto me da por fundirlo de una manera o de otra. ¿Escrapeado o sin escrapear? Ah, se ha matado el pollo. Hostia, mucho fregado. Es que el mod me exige. Y no le doy yo al mod suficiente. A ver. Activar. Va entrando, ¿no? Ah, 5 de hierro por cada uno. Vale, da mucho más. A 2 de hierro más es casi el doble de lo que da normalmente. O sea, que mejor así. Bien. Bueno, y ya que estamos, esto. Where are you? Aquí. Lo vamos metiendo también. No tengo mucha clay. Pero bueno, podría hacer más. Pero lo que sí necesito en un futuro, que va a ser dentro de nada, va a ser... Mira, más clay. Va a ser hacerme las puntas de flecha. Hacerme más puntas de flecha todavía, porque ya las voy necesitando. Vale. Recolocar. Aquí hasta que me deje. Bueno, como he muerto, no necesito comer. Claro. Eso son todo ventajas. También podríamos ir a vendérselo. El Pampirap este. Ya está. En principio ya está. No querría venderte más cosas. Es que esto realmente no... No va a querer que se lo venda. Ya se lo he vendido. La batería te la quedas también. Esto lo tiras a la basura. Esto lo rompes. Cierra. Vamos a ver. Terle esta. 9 de la tarde. Supongo que todavía está a punto de cerrar, pero no ha cerrado. ¿Te viene Horda entonces? Son... Son las 8 y medio. Yo los nueve tengo que cortar y es día 6. No me da tiempo a la Horda. A la Horda entraremos el próximo día. Podemos ir colocando un poquito y preparando lo que va a ser la zona de la Horda. Pero Horda hoy no lo hacemos. No me da tiempo. A ver. Vender. Vender. Ter. 140 yen. A ver antes de que resetes qué es lo que tienes. Todo muy caro, eh. A ver, nivel 4. Mola el color sido nivel 4. Teres muy caro. Botas con parches también muy caras. Botas con parches. Esto me lo puedo hacer yo con tela y con cinta de embalar. Cinta de embalar. No, trabajo no. Cinta. Nada. A ver. Cinta. Nada. Eh, eh, eh. Bueno, claro. Voy a resetar mañana y tampoco tengo dinero. Tengo de 2.000, 3.000. Tengo. Nada más. Aquí estaba la bicicleta. 4.000 pavos. Bueno. Rústica de hierro. Nada. ¿Acero tiene? Para la katana. Vamos a ver el acero. Eso sí es importante. Lo que pasa es que ya no lo voy a poder comprar. Me echan en ya. Pero... Acero nada y... Acero nada. Y... Lingote no, ¿verdad? No. HD. Hostia. Cabrona, tío. Tampoco hubiera tenido. Es que no me llego, no llego. Con este dinero no llego. Bueno. Pues quizá la próxima vez. Debes conseguir un crackabook que sea del mod. Tienes full recetas. Los del vanilla, puro papel. Hostia, Rafa. Pues eso va a estar complicado. Pero complicado, ¿eh? Porque estamos en un mapa pregen. O sea, no es un mapa del mod. Y no... Creo que, según me hablan por aquí en el chat, no tenemos edificios del mod. O sea que... O a lo mejor es un fregado no jugar en los mapas del mod. Y yo no lo sé. Y nos toca reiniciar. Puede ser, pero no sé. A ver. ¿Qué reforjado no? De momento no. A ver. Work. Workbench. Ese trabajo. No lo puedo hacer. Ingeniería avanzada. Vale. Ha llegado la noche. 103, 24. ¿Dónde está el dinero? Aquí. Nada, 2600. Es que no es lo que quisiera, tío. Podría intentar vender todo lo que me falta de... De aquí. En plan... Todo esto. Pero ni coña. Tampoco llegaba. Bueno, no tenemos mesa de trabajo, pero es que no la podemos hacer y tampoco podemos comprar. No da la pasta todavía. Dará, pero todavía no. ¿Dios conseguir? Igual salen. Yo tengo un pregen también. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Pues entonces sí. Vale, maravilloso. Vale, más cosillas. Por ejemplo. Hacha. Hacha de hierro. Hacha de piedra. Hacha de hierro. Hierro forjado 30. Muchísimo hierro forjado, ¿vale? Pero se puede hacer. Cuero y cinta de embalar nos va a faltar. Podríamos que ir haciendo unos pegamentillos también. Se está haciendo muy rápido, ¿no? A 20... Un segundo por cada uno de los lingotes me parece muy rápido. En vanilla no es así ni de coña. Pablilla. ¿Cuántas son una? Con cinco lo tendríamos. Pero bueno, de momento... Aunque las necesitaré en un futuro porque este se pudre la pata en cero coma. De momento no. A ver, ese hacha. Ese hacha de hierro que necesitamos ya. Nos falta el cuerillo. ¡Eh, eh, eh! Y todo esto así rojo ya ha empezado... Se nota el día de la horda, tú. Coño, qué miedo da, ¿no? Hacha de bomberos. Nivel 2. Fabricar. A tope, gente. Nueva herramienta, ¿eh? A ver, pico también podría estar bien, pero... Pico ya tengo. Lo que necesito realmente es una pala. Es una pala de hierro de verdad. Otros 24. Vamos a ir haciendo los que necesitemos en vez de abulto porque no tardan nada. ¿Qué más nos podemos ir crafteando? Vosotros que sabéis del mod y que seguro que me haces algún consejillo todo guapo. A ver. Tenemos, mira, otro hacha. Mini... Mini hacha. Mucho mejor, ¿no? ¿No es esto? Mucho mejor que el hacha que me estoy haciendo. Espérate, espérate. ¿Eh? ¿Eh? Eh... HD. Esto. Y HD knife. ¿No será mejor esto? New frame. Add points in the mind to improve. Vale. Vale. Starter. H. 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 No he tenido nunca el AHD. Fabricar. Y bueno, claro, evidentemente no me puedo hacer. Es más barata también. Y nada menos. Ya la tenemos desde el principio. Supongo que... Al valer menos será también peor. No pasa nada. Esto... Esto es un... Un trabuco, tío. HD supply. Estos son cajitas, nada más. Hay muchas cosas que solo se pueden hacer con la... Con la mesa, pero fijaros bien, eh. Qué guapo esto. Y es hierro forjado. Es que no es caro. No es caro de acero. Lo podemos hacer ya. Solo que... De 45, no de 44. 44 es lo que me puedo hacer. Desactivar, que no estás haciendo nada. HD flamel fuel. HD brum. Para la hormigonera, ¿no? Y dónde cosas, tío. El acero forjado. Que bueno, no lo conseguí. Pero sí podríamos ir haciéndonos lo... Le damos el crisol. Que creo que de crisol sí que tengo... La receta. Claro, pero no tengo la mesa. Falta la mesa, tío. Mucho hierro, pero lo podríamos pillar. Bueno, gente. Tenemos un improvement de lo que sería el hacha. Al menos de momento. 11 y este tiene 9. No es mucho de diferencia, eh. A pesar de ser un nivel menos, es un poco mejor. Vamos a reventar. Y es toda la basura directamente. Y con no es mejor tampoco. ¿Qué hora es? La 1 y media. Llegamos mirando que cosillas tenemos para el... Bueno, podría hacerme hierros forjados para poder... Hacer el crisol. Y con el crisol ya el acero. Eso podría ser una buena idea, eh. Y así podemos hacernos acero y hacernos la katana. Que la katana nos va a venir muy bien. Necesito 34. Necesito 26, ¿no? A ver, usa 26. ¿Cuánto es tu puesta de 34 que estoy fabricando? Eran 500, ¿no? De arcilla lo que había que pillar. Grisol. Grisol. Vale, espero que tenga que hacerse en la fragua esto en vez de... Donde parece que hay que hacer lo que sea en la mesa de trabajo. Pero bueno. 900. Son 900, no 500. ¿Hay gente? Bastante más. Bastante más de lo que parecía. Pero bueno. Poco a poco. Voy a ir apuntando para abajo. Eh. Estáis muy cerca, eh. Cerca. Bueno, yo me voy a casa ya. Que ya estoy viendo algo volando super chungo para allá arriba. Esa mierda, ¿qué coño es, tío? Un puto buitre, ¿vale? Una locura de buitre. Es que sí, uno. Es que son cuatro, cinco. Una puta horda de buitres, ¿vale? Madre, pero ¿por qué? ¿Por qué? 450 de vida un buitre. Estamos flipando. Estamos flipando en colores aquí en mi casa. Esto es insalvable ya. Hombre, al menos no me están atacando, ¿no? Están como dando vueltas y tal. Pero fíjate, uno, dos, tres. Por aquí había otro antes. Flipa, ¿eh? Mil maneras de morir. Sí, sí, eh. Una por cada zombie, tú. Y a veces repito. Cuando me mola, repito. Bueno, es de día. Y alguien se ha muerto y me ha dado el loot. Hostia, es que fíjate lo tocho que es. No me había dado cuenta. Es como la pared. Como la pared de grandes. Muy salvaje el bicho, ¿eh? A ver. Por esto, ponte aquí. Los charrines. Vamos a ver si de alguna manera podemos hacer que los de abajo intenten irse. ¿Habrán venido por la fragua? Eso puede ser. Puede ser así, que sea por lo de la fragua. Recuérdame cuánto tenías. 58. Hay 8. Vale, 200, 300. Me faltan 600 todavía. Vale, parece que los zombies se están relajando y se están yendo a otra parte. Agáchate y quita la luz. ¡Eh! ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Tu puta madre! Mira, mira. Hay un montón de tipos de zombies, tío. O sea, no hay un montón. O sea, hay un montón. Pero luego todos los zombies tienen ese tipo. O sea, hay uno irradiado, otro quemado, otro abrasado. Y cada zombie tiene eso. Con un skin diferente. Hay un montón de variedad al juego. Sobre todo porque creo que van acompañados de habilidades y... Bueno, yo mientras no me ataquen, me siento como una presa herida en medio del desierto. Pues así. Un montón de buitres alrededor, pero yo todavía estoy bien. A ver si está la pala ya. Llego a los buffes. Sí, sí, eh. Ahí los cabrones volando alrededor. Mira, ya tenemos la pala. Vamos a quitarle esto. Espera, espera, espera. No, que no, no me fío yo un pelo de vuestra existencia. Vamos a quitarle esto. La modificación. Fuera. Lo modificamos también. Ahí está. Ya va a ir... Romperemos un bloque ya. Esto a romperse. Mira, mira, mira. Ahora ya sacamos tierra de verdad. Ahora con una pala de hierro ya todo se abre de puta madre. Lo bueno de la pala de hierro y de romper a 300 es que lo siguiente ya es la barrena. Ya no necesitamos la pala de acero ni nada. Nos saltamos un montón de tiers. Vale, es verdad que no... Es que te pierdes un par de tiers, pero yo prefiero minar, tío. ¿Verdad? Que esperar un tier. Sí, eh. La estamina... Madre mía. Y no es de comer y beber. Y voy a 80. Yo creo que es porque no tengo lo del minero del 69 y nos hace bajar la estamina a tope. A ver, el señor está enfadado. ¿Cuánto llevo? 170 solo o imposible. Ese pillo todo lo que necesito y el cabrón en la escalera esperando. ¿Igual no te tengo porque estás a full de vida? Eh, ojalá porque iría a full de vida todo el día. Pero ojalá. No lo sé. Puede ser. Te imaginas que fuera así eso. Loco, vale, ¿ya me has visto? Dale. Al menos. ¡Hola! ¿Por qué no he llegado? No tengo estamina. Ah, vale. Bueno, Lucas, tío. Que vaya muy bien. Yo me tengo que ir. Te dejo en modo ninja. Pues, muchas gracias, Lucas. Que vaya muy bien. Una vez así, tú también. Bueno, 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 bueno. A ver. Eh, nos faltaría de la mesa. Grisol. Eh, eh, eh. Mira, ya está, ya está. Ya han venido ahí a molestar un poco. Vale, voy a dejar materiales. Y nos vamos a ir. Tengo varias balas. Caleras que no necesito. Organizado. Vale, vámonos a la... Bueno, no sé si está abierto. 5, 24. No, estará abierto. Pero sí le puedo vender, pues sí. ¿Qué más le vendo, tío? Esto se lo voy a vender ya. Porque paso de... Eh... A ver. Hostia. Mira que de cosas llevan gold. El color, ¿no? Y está muy todo guapa. No, pero yo goldingot es lo que busco. Requiere el HD Welder. Vale, o sea que... Ya sabemos que no me lo puedo hacer. ¿Por qué es esto? Necesito el esquema. Necesita los scrapes... Esquematic. Esto. ¿Cómo se hace? Ah, no se hace. Vale. No se hace. Esto lo conseguiré, supongo. Pues lo vamos a vender. No tengo nada más para vender. Que yo vea esto. Lo tiras a la base. Esto no. Esto. Vale. Como eso venga al día de la horda. Estoy perdido, chaval. ¿Está tirado, loco? No, no. Hola, Jen. A ver si... Vamos, Fati. A ver si te abres prontito. Sería genial tener a Jen ahí... Con la puerta abierta. Son las 5 y... Son las 6. Ya, eh. De puta madre coincidiendo perfecto, eh. Menudo timing. La puerta. Distintos pavetes no está mal. Pero bueno, hubiera sido mejor el lingote, seguro. Vale, yo estoy convencido. Pero bueno. A ver qué tenemos por aquí. Trozo de tela que no necesito. Ventajas de perro. Tampoco. Pero si yo sería... ¿Cuánto tengo? 1.700... O sea, perdón. 3.700 pavos. 4.000. Todavía no llego. Ya está. Esto es todo lo que tiene para... De hoy. Mucho peor el inventario que el otro día que no tenía dinero. Es ayer. Yo creo que esto... Esto me lo compro ya. Ahí está. Me lo leo. Y ahora nos podemos hacer una puta M60 enorme. Vale. Me falta la mesa de crafteo. Yo lo sé. Pero esto... Esto es necesario. Esto es fundamental. Luego ya veremos lo que hacemos con lo demás. Gente, hoy lo dejamos por aquí. Tenemos un montón de recetillas nuevas. Hemos desbloqueado también nuevas herramientas. Las tenemos para poder mejorar. Vamos a ver si por el próximo día podemos montar la base anti-hordas en el hospital. Iremos directamente a la parte de arriba seguramente. Lo limpiaremos y ya veremos qué tal nos va. Pues nada, gente. Espero que hayáis disfrutado un montón. Si os ha gustado el contenido, compartirlo, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. No. No. No.